Se llama The Source, es un documental ficción histórica. Johnny Depp interpreta a uno de los del grupo, mira te explico, es media... a mi me costó entender. Trata sobre la generación Beat, se escribe Beat, ok. Ustedes van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esta generación Beat? Es un movimiento de subcultura literaria iniciado por un grupo de autores cuyo trabajo exploró e influyó en la cultura y la política estadounidense en la era de la postguerra, entre 1960 y 1970. Ahí te dejé como un poquito claro, digamos, más o menos para que te des cuenta de que es un documental, chicos, es un documental. La verdad que a mí no me lo vi y me aburrí, chicos, me aburrí.